Bueno, ya sea por creencias, especificaciones, dietéticas o gustos, muchos deciden incluir el pescado en su dieta y el pescado es un alimento muy saludable que debemos consumir con frecuencia y no solamente en ocasiones especiales. Para hablarnos cómo el pescado puede beneficiar, nos puede ayudarnos en nuestra nutrición, me acompaña ya nuestra oficialmente nutricionista, Eunice González, nutricionista de MMM. Bienvenida, Eunice, gracias por estar aquí como siempre. Gracias. Siempre aquí todo el mundo le consulte a Eunice. Eunice, cuéntame esto, aquello y lo otro. Un mini consulta por ahí. Hemos estado hablando en los segmentos anteriores de la importancia del omega 3 y el pescado tiene mucho, ¿verdad?, gran contenido de esto. Exacto, mira, el pescado mucha gente lo consume, ¿verdad?, en esta temporada de Semana Santa, pero debe ser algo que no se debe limitar solamente para temporadas, sino que debe ser algo como habitual ya de la alimentación. Se recomienda que uno consuma pescado por lo menos dos veces en semana, o sea, tres onzas es una porción, pues por lo menos dos veces en semana que ingieras pescado. Obviamente, ¿verdad?, no lo vamos a hacer frito, no estoy refiriéndome a estos pescados que vienen en sándwiches, empanados, de los fast food, de estas comidas rápidas, ¿no?, de esos que vienen así. No vamos a tratar de hacerlo al vapor, en la casa, con aceite de oliva, vegetales, para que podamos aprovechar todos los beneficios que trae el pescado. Esto es un mínimo de dos veces en semana, ¿hay un máximo?, ¿podemos comer pescado todos los días? Se trata de que no, se trata de no pasar más de ocho onzas en la semana, porque el pescado puede tener contenido de mercurio, entonces tenemos que... Y muchas mujeres, las mujeres embarazadas, pues tienen que tener mucho cuidado en esto, porque, ¿verdad?, el riesgo de que contamine, ¿verdad?, al bebé. Así que las mujeres embarazadas y las personas mayores, muy ancianos, pues deben tener cuidado. Yo que pienso que me las estoy comiendo, yo digo, yo como pescado casi todos los días, a veces almuerzo y comida, pero no, tiene que ser... Por lo menos tres veces en semana, si lo puedes hacer. Ok. Por lo menos tres veces y combinas después con, ¿verdad?, con parnes blancas. Sí, ¿verdad?, porque, ¿cuáles son...? Hay muchas personas que me dicen, pues, trata de no comer tanta carne roja, o por lo menos una a la semana, ¿por qué? Mira, lo que pasa también es que la carne roja se tarda mucho más tiempo en digerir, es más fuerte para el estómago, y en nuestros envejecientes, ¿verdad?, la población que yo atiendo, pues, muchas veces le pierden también el apetito a las carnes, y el pescado es una alternativa para ellos, consumir la proteína, porque el pescado es una fuente de proteína, es una carne que es más fácil para digerir, por lo tanto, es una alternativa para ellos. La carne roja, pues, te da más colesterol, sin embargo, el pescado te da el omega-3 o el DHA, que son unos ácidos grasos esenciales. Cuando digo esenciales, es que el cuerpo no los puede producir, te los tienes que proveer a través de la alimentación, por eso es que son esenciales. Y el omega-3 te ayuda a bajar los triglicéridos, lo cual está asociado a, ¿verdad?, a proteger el corazón, eso es uno de los beneficios. También el pescado tiene esta propiedad que es antiinflamatoria, o sea, que en condiciones, muchas condiciones de salud que están relacionadas a inflamación, pues, el pescado puede combatir esa inflamación, o sea, que es beneficioso para nuestra salud, mientras que las carnes rojas pueden ser inflamatorias. Entonces, hay personas que comen carnes rojas y les cae mal, no las digieren bien, notan que a veces las condiciones de salud, pues, se acervan, ¿no?, se empeoran, y con el pescado, pues, a veces no ven esos cambios. Con razón que haya escuchado, ¿no?, no puedo comer carne roja porque tengo gotas. Exacto, también puede pasar eso. Y el pescado, pues, además de ser antiinflamatorio, nos ayuda a bajar los triglicéridos, se ha asociado también para la buena visión, también para la memoria, o sea, que está asociado en ayudar a proteger el desarrollo del Alzheimer, o sea, que una dieta que es alta en omega 3, en pescado, se encuentra que es beneficioso para la salud, para la salud mental. O sea, que de 14 comidas que tenemos en la semana, incluyendo almuerzo y comida, ¿verdad?, son 14, dos de ellas pescaditos, una carne roja y los demás días aves. Combinar con aves, con granos, porque los granos, las semillas como nueces, almendras, avellanas, te dan también proteína. Muchas veces creemos que tenemos que tener nuestro pedazo de carne, ¿no?, y no necesariamente con las habichuelas, o sea, los granos, este, gandules, garbanzos, lentejas, pues, tienes tus proteínas también, que no tienes que tener carne. Y en la población nuestra envejeciente, muchas veces no pueden comer carne porque no tienen dientes, no pueden tragar bien, pues, las granos, pues, una alternativa para ellos también. Y el pescado, que es más suavecito. Muy bien, así que ya lo saben, a buscar ese omega 3, a alimentarnos bien chévere. Eunice, para más información, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, pueden contactarnos al 1-888-522-0627. Ahí pueden, ¿verdad?, obtener más información de todos nuestros programas. Muy bien, pues, gracias por haber estado conmigo y les veo pronto. Sí, claro. Continuamos disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!